Según el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Llobet, las expectativas son muy altas. Las ventas desde que inició agosto están bastante buenas y espera que hasta el 15 sean igual de exitosas. Los comercios ya han recibido mercadería tanto al extranjero como local, hay buenos inventarios y se está vendiendo bastante bien, gracias a Dios. Por ejemplo, en la provincia de Alajuela ya los comercios tienen sus promociones para el Día de la Madre. Es el caso de la distribuidora Alegrías, ubicada frente al Parque Juan Santa María. Tenemos decoraciones en globos, con chocolates, con flores naturales, etcétera, todo el tipo que usted se pueda imaginar. Además, somos muy conocidos por nuestras envolturas. Las tiendas Goyo también tienen sus promociones en electrodomésticos. Vamos a tener lo que son promociones, varios obsequios para lo que es para el Día de la Madre, siempre pensando lo que es en mamá, verdad, lo que es tanto obsequios para lo que es en tecnología, también en pantallas o refrigeradoras, que son artículos que normalmente, digamos, se necesitan para el hogar y aprovechando, pues, para este Día de la Madre, pues, consentir un poco más a mamá. El Día de la Madre es la segunda fecha especial después de la Navidad que más le genera a los comerciantes. Las principales recomendaciones es comprar con tiempo el regalo para mamá, caminar y comparar precios, porque hay buenos descuentos en diferentes lugares.